¿Estás listo? Y bueno, de momento el partido de la jornada, bueno, pues no se da, ¿no? Decir que, bueno, pues que este partido va a ser, bueno, pocas ocasiones, ¿no? Diría yo. Yo lo catalogaría así porque hay mucho centro del campo. Ya veis que el chico no centra, ¿no? Es curioso porque va por la banda, lo lógico, lo típico, ¿vale? Lo lógico no, lo típico es que vayan por la banda y luego te peguen un centrazo, ¿no? Y sin embargo, pues no es así. Os digo, es un partido muy bonito para jugarlo. Quizás no tanto para verlo, ¿vale? Porque esto el rato la tengo yo, me la quita, ahora él, tal... Un partido un poco frenético en algunas ocasiones. Y bueno, aquí un poquito de fortuna. Un poquito, ya sabéis cómo va el rollo este de los rebotes. Entonces, yo no estoy nada orgulloso del gol, ¿vale? Pero vale igual. Suele ser así. O sea, yo no puedo hacer nada, ¿no? En alguna ocasión me han dicho, metes muchos goles de rebote. No, no es que yo meta muchos goles de rebote. Se meten muchos goles de rebote. La culpa no es del que recoge el rebote, ¿qué vas a hacer, no? Si tienes el... si te viene el balón, coño, pues tendrás que tirar, ¿no? Bueno, él me empata en el minuto 34, sin rebote ni nada, ¿no? Buen gol y partido de empate. Brasil, estamos jugando contra el Chelsea. Aquí con Brasil, si os fijáis, sí que hemos jugado contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain, contra... No sé si el Barcelona, pero desde luego que sí contra el Madrid. No sé. Sí que hay más variedad de equipos. No sé por qué razón, ¿no? Si juegas con el Barça siempre te toca el Madrid. Y si juegas, por ejemplo, con Brasil, que también tiene cinco estrellas como equipo, ¿no? Bueno, pues te tocan otro tipo de equipos, más variedad, ¿no? Bueno, este es el que le meto yo y nos ponemos por 2-1. Para nada creo que esté siendo... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que el partido está siendo tan igualado en cuanto a juego, ¿vale? Que en cuanto al resultado quizás no es que sea demasiado justo que yo vaya ganando, porque yo creo que lo justo sería un empate, ¿vale? Estamos teniendo... Las ocasiones que tenemos los dos no son muchas y, bueno, pues yo he tenido más fortuna que él, ¿no? Sobre todo en el primer gol, ¿no? En el del rebote. El segundo, bueno, pues no está mal el gol tampoco. No, no es ninguna maravilla para poner una recopilación, pero bueno. Aquí un centrito raso y le marco el tercero. Minuto 58. Y ya os digo que poco más. Poco más porque este partido se trata de... Se trata de a ver quién se hace con el control del centro del campo. Para mí, personalmente, es como que... No sé, me gusta, me gusta. Me gustan estos partidos y ya digo, si luego igual quizás para verlos no sean tan bonitos, ¿vale? Por ejemplo, esto le pasa a mucha gente, ¿no? En la vida real con el Barcelona, con el FC Barcelona y con el Real Madrid, ¿no? A... a... yo creo que a todo... a... hombre, los del Barcelona dirán, no, tal. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta el fútbol de... venga, crea una ocasión, crea otra ocasión, crea otra... Que es un poco a lo que siempre jugó el Madrid, ¿no? En plan... A... a la contra, el partido está muy loco y tiene mucha ventaja ahí, ¿no? Y el Barcelona, sin embargo, siempre, pues intentó... bueno, en estos últimos años me refiero, ¿eh? Intentó controlar el partido, la posesión, tal cual... Yo creo que para verlo es más bonito ver, digamos, el juego del Madrid y para jugarlo es más bonito el juego del FC Barcelona. Desde mi opinión, ¿eh? Fijaros qué cagada, qué cagada, que casi, que casi, ¡buah! Qué suerte. Ya no es solo el primer gol, la suerte del rebote, sino la su... esta última jugada que es... Fui muy tonto porque dije, este, el partido ya está acabado. Le saco con el portero un pelotazo y en vez de sacar normal, cogí... Y echa el balón al suelo, cagada. O sea, cagada de las gordas y casi me cuesta el partido. Bueno, no el partido perderlo, pero sí empatarlo. Para el caso viene a ser un poco lo mismo, porque tan solo un puntito, pues tampoco avanzas demasiado, ¿no? Y... y bueno, pero conseguimos llevarnos este partido 3-2. Ya digo, hubiera sido justo un empate, yo creo que sí. Y bueno, ahora vamos a jugar contra el segundo... vamos a tener el segundo partido. No es que esté últimamente yo jugando demasiado bien. Ya sabéis que además esto de la liga de ego... Bueno, pues te machaca un poquito, ¿eh? Y quieras que no, pierdes la fe en ti mismo, ¿no? A la hora de hacer regates, por ejemplo... Si estás muy motivado, ¿vale? Si te salen las cosas, es como que las haces, ¿vale? Y cuando no te salen las cosas, es como que pierdes la fe y no las haces. Es muy importante. Bueno, ya lo dijo Valdano, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo. Y si estás animado y tú crees en ti mismo, ¿no? Vas a conseguir más cosas que si piensas... ¡Ay, que pierdo! ¡Ay, a que me mete gol! ¡Ay, que pierdo! Y yo creo que es uno de los problemas que estoy teniendo últimamente. Bueno, no obstante, yo siempre intento... Siempre intento hacerlo, ¿eh? Siempre intento jugar así. Pero sí que es verdad que hay veces que igual haces un pase con poca fe o un tiro y dices... ¡Ay, Dios, a que lo fallo! Y es realmente luego cuando lo fallas, ¿no? Bueno, este segundo partido, un poquito más de lo mismo, ¿eh? No consigo encajar los disparos fuertes. No sé por qué. Se me dan... Ese giro que ha hecho ahí Ramírez, ¿vale? Suele ser bastante habitual. Eso es por el poco control de los jugadores, ¿vale? No, a ver si me explico. Fijaros esa que salvo ahí bajo palos. No, no me refiero al control del jugador, sino al... Es que no sé cómo explicarlo. No es el control que tenga el jugador, ¿vale? Sino a la hora de situar el joystick. Tú controlas el jugador y no reacciona, digamos, a tiempo. Es como que tarda unos milisegundos en reaccionar. Y eso hace que los que igual salseemos más con el mando, desde mi punto de vista, ¿eh? Los que salseamos más con el mando salimos ampliamente perjudicados. Es mucho mejor darle palante siempre que no... Pues intentar controlar la pelota. Porque es complicado controlar la pelota. Estáis viendo la primera parte. Fijaros. El partido está bastante igualado. La posesión un poquito más para él, pero está bastante igualada. Y en cuanto a tiros, yo he tirado tres veces una puerta. Él un tiro, uno a puerta. El partido va 0-0. Aunque... Bueno, aunque sí que es verdad que he tenido yo más ocasiones que él. Fijaros esa que le saqué bajo palos, ¿no? Bueno, pues en esta segunda parte va a cambiar. Va a cambiar por completo todo esto. Y ya lo vais a ver. Es como un partido distinto. Es como en plan... De momento no me ha jugado tampoco nada, ¿vale? Y de repente es como si... Fijaros ahí que fallo enorme. Siempre con el pase en mente. Y en vez de tirar, le di al botón de pasar. Pero fue sin querer, en serio. O sea, yo hubiera tirado, ¿vale? Fue sin querer. Lo que pasa es que es de esas que se te escapa el dedo, ¿sabes? Lo tienes muy en mente y... ¡Pac! Se te escapa el dedo. De hecho, el otro mando... El otro mando que tengo... Bueno, me he tenido que comprar otro mando porque el botón... El botón lo tenía roto ya. El botón de pase. Bueno. Bueno... Corner a favor de él. 0-0. Minuto 56. Esta falta que casi entra... Bueno, me empieza a comer, ¿vale? Me empieza a comer. Otra falta por el otro lado. Las faltas ya sabéis que si pita falta es porque estaba creando peligro, ¿no? Y aunque son escoradas... Bueno, pues... Son ocasiones, ¿no? Porque son casi medio centros, ¿no? Y fijaros. Otra... Si en el primer partido la cagué sacando al portero... En esta, por querer hacer las cosas rápido, ¿vale? Es una cosa que no es buena, ¿vale? Las prisas no son buenas y en el fútbol muchísimo menos. Fijaros cómo se me pone el partido y ya... Bueno, el minuto que es lo tengo que dar todo, ¿vale? Por lo menos sacar... Intentar. Intentar sacar un empatito. Ya sabéis que esta formación es una que me gusta mucho. Hago los cambios pertinentes. Y bueno, 1-4-2-4, ¿vale? Renuncio al centro del campo. Que en realidad no renuncias, ¿eh? Porque los extremos siempre bajan y siempre van a estar ahí apoyando, ¿no? Lo que sí que haces es... Renunciar al medio del campo y ofrecer más pases y más ayuda en ataque, ¿vale? No es que dejes el medio del campo desierto, ni mucho menos, ¿no? Porque los jugadores... Tal y como juego yo, además, los jugadores van a ir subiendo poquito a poquito. Lo que sí que renuncias es al centro del campo defensivo. Que va a ser... Bueno, pues... El problema que vais a ver. ¿Qué voy a tener? Porque minuto 83. Y bueno, pues me viene el segundo. Buen centro raso. La verdad es que... Dos buenos rivales, ¿vale? Salvo los córners. Que bueno, los córners los centra todo el mundo. Y tampoco... También es verdad que no me han conseguido marcar de córner en ninguno de los dos partidos. Muy respetables los dos contrincantes que he tenido en estos partidos. El primero lo gané. El segundo lo perdí. Bueno, esta vez, en estos dos partidos, tres puntos. Pero si vamos, cuatro y cuatro, ocho. Y tres, once. Así es que, con esos puntos es con los que seguimos en este rumbo a primera después de seis partidos. Nos quedan cuatro partidos por jugar todavía. Y yo creo que vamos francamente bien, ¿no? Necesitamos ganar dos, ¿no? Por así decirlo, para conseguir ese objetivo que sería subir a primera división. Bueno, de momento a segunda división. Luego ya veremos. Las estadísticas las estáis viendo, ¿no? Que era lo que os decía al principio. En la segunda parte me ha comido. Y si me ha comido, pues se dice no pasa nada, ¿no? Ah, bueno. Fijaros que os está diciendo que necesitábamos ganar dos contando en que eran 16. Pero son 18 los puntos que necesitamos para subir de categoría. Así es que necesitamos un puntito más. Ganar dos y empatar uno. Esa es la clave para poder conseguir el ascenso.